hacer una paella original para el fin de semana no siempre hacer lo mismo está muy bien y sin complicarse la vida con tres o cuatro ingredientes que siempre es fácil tener a mano que sean económicos que va bien para el bolsillo y sencillos de cocinar la vamos a hacer con pollo y conejo el pollo hay que salpimentar lo una horita antes de ponerlo en la paella será con caldo de pollo al principio habéis visto que lo estaba haciendo tenéis caldo de pollo en la descripción del vídeo o si no comprarlo hecho las setas van muy bien con la carne y aportan mucho sabor pero como dependemos de la temporada a veces no hay setas pero siempre podemos conseguir setas en conserva o deshidratadas níscalo trompeta boletus una que sea sabrosa y vamos a ver cómo cocinarlas y así comenzamos la paella fuego en el aro interior a media floja temperatura una tacita de aceite una ñora unos dientes de ajo enteros y luego echamos las setas unas vueltas y las reservamos echamos el pollo 2-3 piezas por persona y tal como cae a la sartén lo dejamos un par de minutos que se vaya adorando luego lo movemos volteando lo hasta que se dore por completo y una vez dorado lo apartamos hacia el exterior donde no hay fuego echamos el conejo y hacemos igual que el pollo lo trabajamos en el centro cuando está dorado ya mezclamos la carne y ahora os enseño la glasa que es la glasa son estas zonas marrones que quedan pegadas en la sartén en la paella eso es un potenciador de sabor tremendo es como una pastilla de concentrado de carne pero natural hacemos un hueco en el centro y vamos a hacer el sofrito con tomate y pimentón los que me conocéis diréis oye y por qué no le echas almorreta pues ahora os lo explico pero antes le echamos el higarillo lo he hecho ahora para que no se nos queme una cuchara de picada ajo perejil y no lo he hecho con salmorreta únicamente por variar pero poder se puede echamos el caldo tres partes por una de arroz el caldo es de pollo con verduras y también le ha agregado setas le añado hojilla de tomillo y azafrán he encendido los dos aros de fuego a medio fuerte temperatura del fuego y lo mantengo durante 15 20 minutos pasado el tiempo saco y desecho la ñora ya tenemos el caldo y alguno dirá artur durante esos 15 minutos se ha evaporado caldo y la solución es añadir un poco más de caldo y para poner la cantidad de caldo adecuado recién echado el caldo ponemos un palito y señalamos un nivel y cada cinco minutos mientras hierve cuando baja el nivel vamos agregando caldo he hecho el caldo y la cantidad tres por uno echamos el arroz bomba 100 gramos por persona hemos subido el fuego a fuerte y lo mantenemos durante cinco minutos y en ese tiempo podemos abrir espacios para que el caldo llegue a la base del arroz pasados los cinco minutos bajamos el fuego a medio fuego y le añadimos las setas y los dientes de ajo y lo mantenemos durante diez minutos los ajos quedarán blandos aportando el sabor cuando ya han pasado los diez minutos subimos el fuego a fuerte unos segundos escucharemos el ruido de la lluvia se hace el socarrat ya veis qué fácil hemos hecho una paella para el fin de semana las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo y más recetas en los libros de paella y arroz en la descripción del vídeo un saludo